¿Cómo exactamente Roma se transformó de esto a esto? Ahora ya hemos analizado Roma en detalle durante diferentes épocas del Imperio Romano Tardío, desde el año 320 d.C., en su auge, cerca del año 600 d.C., en la temprana Edad Media, en varios vídeos. Pero en este vídeo, quiero intentar reconstruir cómo y por qué Roma se transformó de ser magnífica años después. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Y cómo podemos imaginar esta transformación? En el año 400 d.C., si hubieras caminado por la ciudad de Roma, la ciudad habría parecido magnífica más allá de lo creíble. Roma durante esos tiempos no había sido saqueada durante 800 años y había acumulado una increíble cantidad de impresionantes edificios en las famosas Siete Colinas. Habrías visto baños públicos increíblemente grandes y esplendorosos, innumerables templos, innumerables anfiteatros, el más grande de ellos siendo el anfiteatro Flavio, mejor conocido como el Coliseo, muchos circos, incontables estatuas y unas increíbles 46,602 insulae o edificios de apartamentos. En ese año, la ciudad aún tenía 800,000 habitantes y estaba rodeada por las gigantescas murallas de Aureliano, de 19 kilómetros de circunferencia, abarcando un área de 14 kilómetros cuadrados. La ciudad había crecido tanto que, en muchos lugares, incluso se extendió más allá de las murallas aurelianas. Para ese entonces, incluso algunas iglesias habían surgido aquí y allá, pero eran superadas ampliamente por la gran cantidad de templos paganos antiguos. En resumen, habría sido una vista digna de admirar. Pero solo 200 años después, habrías visto una imagen desoladora, y otros 200 años más tarde, verías cultivos y pastizales de vacas entre las ruinas. ¿Cómo pudo haber sucedido esto tan rápido en comparación con todas las veces anteriores, donde Roma había sido la ciudad más grande del planeta durante mucho más tiempo? Durante cientos de años, Roma fue la ciudad más grande del mundo y el epicentro del Imperio Romano. En el segundo siglo antes de Cristo, Roma superaría a Alejandría en cuanto a población con 500.000 habitantes, y desde el primer siglo antes de Cristo en adelante, Roma se mantendría estable en un millón de habitantes durante cientos de años, desde alrededor del 50 antes de Cristo hasta el 350 después de Cristo. Lo que ocurrió en el quinto siglo entonces, fue lo que comenzaría el declive de esta magnífica ciudad de la humanidad. El Imperio Romano fue invadido en aquellos días por muchas naciones germánicas diferentes, y el propio imperio se había dividido en dos partes. Lamentablemente, los romanos lucharon entre sí en interminables guerras civiles, en lugar de unirse contra los enemigos, y así Roma sería saqueada tres veces en el quinto siglo. El primer saqueo del 21 de abril de 410 por los visigodos provocó que la ciudad fuera saqueada durante tres días y algunos edificios quemados. Sin embargo, la ciudad se recuperaría rápidamente y muchos de los daños serían reparados en los años siguientes. Para el año 450, Roma aún tenía 500.000 habitantes y, por lo tanto, seguía siendo más grande que Constantinopla, algo que a menudo se olvida o se tergiversa. Fue sólo el segundo y mucho más brutal saqueo de Roma en el 21 de junio de 455, lo que provocaría una espiral descendente aún más rápida para la ciudad. Durante 14 días, los vándalos saquearon y arrasaron la ciudad y muchas personas, incluida la familia imperial, fueron llevadas al cautiverio. Fue este saqueo el que rompería el cuello de Roma, por así decirlo. La ciudad nunca se recuperó realmente en cuanto a población y, habiendo sido despojada de muchas riquezas, la población ahora era mucho más empobrecida. La gente, al darse cuenta de que Roma era demasiado peligrosa para quedarse, se fue al Imperio Romano de Oriente, lo que provocó que la población disminuyera aún más. La red comercial y el tesoro público colapsaron durante esos días, de modo que no se pudo gastar suficiente dinero para reparar los monumentos dañados de Roma. Después del 455, la población romana completamente empobrecida comenzaría a saquear y despojar los antiguos templos y monumentos de sus propios antepasados con el fin de erigir sus propias viviendas más modestas. Aunque las reparaciones aún se llevaban a cabo, podemos suponer que en los años 460 la decadencia urbana era mucho más generalizada que algunas décadas atrás. Mayoriano mismo emitió una ley para castigar severamente la destrucción de los antiguos templos y monumentos de Roma, pero podemos suponer que no se aplicó de manera muy estricta y Mayoriano no reinó lo suficiente como para ver el efecto de la ley llegar a dar frutos. Pero luego, como si eso no hubiera sido suficiente, en el 472, el traicionero magíster Militum Rissimer saqueó Roma y la ciudad volvió a ser dañada debido a enfrentamientos en las calles y por incendios. Hablé en detalle acerca de este saqueo de Roma menos conocido en este video aquí. De nuevo, se llevaron a cabo reparaciones, pero, para ese momento, el Imperio Occidental estaba confinado a Italia en busca de materiales de construcción porque las canteras de piedra lejanas ya no podían mantenerse en esos tiempos difíciles. Así que solo las áreas más centrales de la ciudad se mantenían en reparación y mantenimiento. Las partes más alejadas comenzaron a caer en decadencia. Aún así, incluso en aquellos días, Roma aún se veía magnífica en algunas partes y el área alrededor del foro romano todavía se mantenía y reparaba y debía seguir viéndose impresionante. Y esto continuó incluso después de que el Imperio Occidental había terminado. Incluso en el año 500 después de Cristo, el monje africano Fulgencio exclamó después de visitar Roma, las partes más alejadas de la ciudad ahora comenzaban a caer en ruinas. Sin embargo, incluso en esos días, el Coliseo aún se utilizaba de vez en cuando, las carreras de carros continuaban y las antiguas y grandiosas termas imperiales seguían funcionando perfectamente. Pero entonces, en el sexto siglo, la siguiente serie de calamidades cayó sobre la eterna ciudad. Por favor, dale me gusta a este video y suscríbete. Así no te perderás ningún video futuro del interesante Bajo Imperio Romano. Y por favor, considera apoyar nuestro trabajo en Patreon o a través de la membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo. El volumen de los videos es muy bajo. Entonces, para ser sostenible a largo plazo, realmente necesito su apoyo financiero a través de Patreon o membresía de YouTube. Aunque me avergüenza decir esto. Creo que Magorian te agradecería por apoyar un canal que lleva su nombre. Yo ciertamente agradezco a cada uno de ustedes que apoya este canal. Gracias a ti, amigo. En 536, el general romano oriental Flavio Belisario entró en Roma, y podemos suponer que en aquellos días, Roma se veía similar a como se veía alrededor del año 500, ya que no había cambiado mucho en esos tiempos, y Roma había disfrutado de más de 60 años de paz. Pero a partir del año 536, Roma vería cinco saqueos en el corto periodo de unos 20 años. La ciudad fue tomada por los romanos del este, sitiada y recapturada por los godos, capturada nuevamente por los romanos del este, recapturada por los godos, y luego recapturada nuevamente por los romanos del este. Algunas de esos saqueos eran tan devastadores, que hicieron que los saqueos del siglo V parecieran benignos en comparación. Cuando Totila capturó la ciudad en 549, se dice que no quedaban muchas personas viviendo en la ciudad, y que Roma se parecía a un pueblo fantasma, tan drásticamente se había reducido la población debido a la hambruna y la peste, a causa de la guerra constante y los saqueos. Después de esta desastrosa guerra, que se conoce como la Guerra Gótica, la población de Roma había caído aún increíblemente bajo 30.000 personas. Antes de estas guerras, la ciudad todavía se mantenía, como lo demuestran las pruebas arqueológicas. El rey Ostrogodo Teodorico incluso asignó los ingresos del impuesto albino para reparar el Palacio Imperial en la Colina Palatina. Pero ahora, después de las guerras góticas, no había ingresos en absoluto. Ni había suficiente población para llevar a cabo cualquier tipo de mantenimiento. Así que ahora, cada vez que un antiguo edificio imperial resultaba dañado debido a una inundación del Tíber o a un terremoto y se derrumbaba, ya no se reconstruía, sino que era saqueado para obtener material de construcción. Además, los romanos de aquellos días ya estaban culturalmente muy alejados de su propio pasado, y ya no les importaba mucho los antiguos monumentos, ya que eran cristianos y los antiguos monumentos eran muy paganos. Por lo tanto, la falta de fondos y de población, en combinación con el alejamiento cultural hacia los antiguos monumentos paganos en su mayoría del pasado, llevó a un rápido declive de Roma después de mediados del VI siglo. En el año 663, un emperador romano entró a la ciudad, lo que resultaría ser la última vez que un emperador romano entraría a la antigua capital. Sin embargo, en aquellos días, Roma ya estaba en muy mal estado. Sin embargo, incluso entonces, todavía debió haber quedado botín, muchas estatuas de bronce y otros adornos, porque los soldados de Constanza saquearon la ciudad y despojaron a muchos de los edificios antiguos, incluido el Panteón, de sus adornos de bronce para pagar los preparativos de guerra de Constanza contra los árabes. La ciudad tampoco recibió nunca ayuda de Constantinopla para reconstruirse de ninguna forma, y así, el deterioro continuó sin control. Para el año 800 después de Cristo, cuando Carlomagno fue coronado allí, muchos de los antiguos monumentos ya estaban más allá de la reparación. El área del foro romano ya había sido abandonada, debido a que algunas inundaciones severas del Tiber habían elevado demasiado el nivel del suelo, y el foro ya había perdido su importancia, porque el Senado ya había desaparecido alrededor del año 600 después de Cristo. Aún así, algunos de los edificios antiguos seguían en pie sorprendentemente, como lo muestra el itinerario de Einzideln, que fue escrito por un monje cristiano que viajó a Roma y anotó todos los lugares que aún podían verse en la ciudad alrededor del año 800 después de Cristo. En aquellos tiempos, el foro de Trajano aparentemente aún estaba en pie. Entonces estaban las murallas aurelianas y las puertas de la ciudad. Solo la puerta pinciana había sido descontinuada después de las guerras góticas. Según el itinerario, los baños de Alejandro aún estaban en pie, al igual que los baños de Constantino, los baños de Agripa y el Septicodio. Por supuesto, también se mencionan muchas iglesias, muchas de las cuales ya no están en pie. Pero lo que también se describe indirectamente en el manuscrito es que para ese entonces, las partes sur y este de la ciudad dentro de las murallas aurelianas ya eran pastizales para vacas, deshabitadas, la dishabitatio, como se le llama, donde las vacas y el ganado pastaban en terrenos de pasto, intercalados por las antiguas y altas ruinas del tiempo imperial. La habitatio, el área poblada, estaba concentrada en el Tíber en el campo de Marte. Pero el templo de Júpiter, aunque ya en muy mal estado, todavía se alzaba increíblemente en la colina capitolina en el año 800 después de Cristo. Y el teatro de Pompeyo también seguía en pie. Pero podemos suponer que estas estructuras ya debían haber lucido muy deterioradas o desgastadas por el clima en aquellos días. En 847, entonces, un gran terremoto golpeó Roma y muchos monumentos incluida la Basílica de Magencio colapsaron. Esto continuaría a lo largo de los siglos, hasta que en la Baja Edad Media o el temprano periodo del Renacimiento, alrededor del año 1500 después de Cristo, la mayoría de los edificios antiguos habían desaparecido. Saqueados para material de construcción de nuevos edificios o todas esas cosas combinadas. Pero sorprendentemente, a pesar de todo esto, muchos templos romanos antiguos seguían en pie mucho más tiempo del que pensaríamos. Incluso hasta 1447, las ruinas del Templo de Júpiter en el Monte Capitolino seguían en pie y fueron destruidas hasta 1576, cuando se construyó el Palacio Caffarelli en su lugar. O el Templo de Vesta en el Foro Romano, al parecer estaba bastante intacto incluso en 1500, pero luego fue demolido en 1549, su mármol fue reutilizado para construir iglesias y para los palacios papales. Esto ocurrió con muchos otros templos que aún se mantenían en pie en el siglo XVI. Vemos entonces que, aunque el Renacimiento afirma que presenció el redescubrimiento y renacimiento de la Antigüedad, en realidad, el vandalismo cultural de la naturaleza más degenerada era la realidad de aquellos tiempos. Pero pasarían algunos siglos más hasta que la humanidad aprendería lentamente a reverenciar los antiguos monumentos y edificios de la Antigüedad y a entender que estos viejos edificios eran más que simplemente ruinas, son testigos de épocas lejanas que aún hoy en día cuentan la historia del auge y caída de imperios y lo que nosotros mismos podemos aprender de estos eventos y para comprendernos mejor a nosotros mismos. Y si estás interesado en cómo exactamente las guerras góticas dañaron Roma, puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en aprender cómo se veía Roma cuando dejó de existir el imperio occidental, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Doy gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana. Gracias a ti también amigos y estén bien.